no confíen en otro que le está lavando la mente como dice el brujo ramírez de rey ramírez yo soy santiago usted trabaja con dios yo trabajo con dios sin dios no se trabaja bueno mi gente aquí estamos en el cementerio esto está por villamella punta villamella señor esto está lejísimo no sé dónde que está el cementerio yo sé que está lejísimo pero viene por villamella por la circunvalación por villamella donde voy a conocer la historia de un brujo llamado santiago el hombre trabaja en el cementerio señores el hombre no tiene el tal pero el hombre es el experto en amarre y él no me ha enseñado ya nosotros como si amarra una pareja una mujer quiere amarro un hombre él me ha enseñado como la amarra y como un hombre amarra una mujer lo más importante que en esta entrevista usted va a tener vía nosotros 10 consultas gratis así que ya lo saben así que vamos a ver qué es lo que con el brujo santiago somos topo point en el barrio le dijo ahorita la entrada ya yo llegué aquí en el lugar que me dijeron donde está aquí el brujo santiago el hombre que es el rey del amarre y se lo dijo ahorita la entrada aquí estamos en el cementerio la jina señores vamos para allá y ahí está para allá saludos buenas brujo santiago digo el flota y usted santiago el brujo tenemos información es que usted el rey del amarre se hizo y el rey del amarre el cual trabaja con figura pública tanto hombres como mujeres lo cual es usted le da su servicio es así sí o no yo le doy servicio a mujeres hombres y a quien quiera me dicen que usted le hace trabajo a figura pública trabajan con usted tanto como hombres como mujeres sí señores señores así que ustedes ven y los trabajos que usted ha hecho a figura pública es artista le hacen amarre artista internacionales sí señor bueno se está poniendo peligrosa la cosa señores en qué tiempo ven resultados a esa persona bueno el resultado mío es ver para creer hice el trabajo y se le dio ahí mismo que tiempo 24 horas 48 horas 24 horas 24 horas señor señores y que usted pide para todos son amarre fotos pantaloncillos panty cualquier prenda de vestir yo no pido prenda porque la fuerza que yo tengo de santiago le envió su trabajo para el país que usted diga señores el hombre no pide la solamente que usted pide entonces cómo te vamos a ver una gente yo se la amarró usted compra su medicamento yo le trabajo y después de prueba usted me paga sí pero que yo te tengo que dar para que tú me amarre una persona que para que la gente sepa que usted exige el nombre de la fecha de nacimiento el nombre de la persona y su apellido ahora no está entendiendo con permiso quien le dio autorización de usted llegar hasta aquí nadie me la dio si usted quiere esta entrevista yo la no lo yo estoy averiguando gente que me tiran por leme y me dicen que aquí en este cementerio a esta hora de la tarde hay un brujo que hace trabajos le dicen el brujo de los amarre es usted santiago de los amarre yo santiago entonces yo quiero buscar un reportaje de los amarre estamos haciendo un reportaje y nos gustaría a pagar la ofrenda y dele para acá bueno le pagamos la ofrenda está bien le pagamos la ofrenda yo tengo yo le pago la ofrenda también señores hoy en como ellos vengo así yo vengo a hacer un baile yo tengo que pagarle las ofrendas señor vamos a ver cómo que el hombre hace los amarre señores y estamos aquí en el altar en el cementerio la gira con el brujo santiago el rey de los amarre el cual está amarrando tengo cuando cuando tengo que pagar hay dos mil pesos hay depósito yo dos mil pesos señor está bien vamos bien me pongo de este lado para que usted me diga cualquier cosa quiere que suba y arriba donde usted le sea más fácil no tengo que hacer nada ok dígame aquí entonces bueno aquí estoy haciendo un amarre de países fuera que ya ese trabajo yo lo envié para países fuera ahora hay alguien persona que va a llamar aquí a recibir ese trabajo que yo hice oigan señores oiganme bien señores aquí vemos camarógrafo a mes a la foto por favor nosotros cuidamos a la foto es aquí estamos mirando lo amarre que vemos una joven aquí vemos los dos mil pesos que se pueden volar los de hoy no importa está bien ahí vemos un hombre en un motoconcho y vemos allá otra persona entonces quién paga el trabajo un hombre una mujer bueno ahí hay una mujer que va a pagar ese trabajo y un hombre también que va a pagar ese trabajo ok usted está haciendo dos trabajos en uno está haciendo un amarre tanto para una mujer que quiera amarrar un hombre y para un hombre que quiera amarrar una mujer exactamente con cuánto tiene que buscarse una persona que quiera amarrar una gente a usted cuánto le tiene que dar bueno yo trabajo comprueba mi medicamento primero si usted le quita un documento yo le sigo la cantidad que diga santiago ok usted se monta en santiago que el caballo y usted santiago dice cuánto le va a cobrar cada persona exactamente pueden variar los precios exactamente hay distintos precios ok entonces 24 horas la gente ve resultado no importa en el país que esté la persona que se quiera amarrar el país donde te mi consulta de allá afuera son 27 dólares 27 dólares si eso aparte de lo que cuesta el trabajo exactamente solamente una consulta para usted escuchar a la gente que qué trabajo quiere hacer y tengo la primera 10 personas que llamen gracias señores atención atención señores el hombre ofrece a la primera persona que vamos es el número de él lo dice ahora mismo le va a dar 10 consultas gratis señores atento cuál es su número la gente se económica conmigo porque yo soy una persona popular en el país entero yo no uso cadena yo no el oro yo lo uso para para mis hijos no hay muchos brujos yo entrevistado que tienen gispeta que tienen un trozo de cadena usted tiene gispeta dentro de cadena yo tengo gispeta y tengo cadena pero lo uso para mis hijos o sea usted no quiere enseñar natural me gusta hacer los trabajos porque yo hay brujos que hacen los trabajos con cadenas con pilas de oro encima y yo no hago ese tipo de trabajo yo hago mi trabajo nato para que todo el mundo vea el trabajo que yo estoy haciendo naturalmente ok para que se comunique con usted cuál es el número 8 4 9 7 6 3 27 57 ok ahí está el número en pantalla señores estamos poniendo lo hacemos eso porque hay gente que están reeditando los vídeos y ponen un número esos son los presos de la cárcel es lo que están presión la victoria los tigres que buscan su cuarto están usando tu vídeo para ellos estafar a la persona por eso nosotros hacemos que la persona diga su número y ahí se cuida porque con el nombre de esa persona lo estafan y después en fulano está que tú piste la entrevista me estafó mire el número del embuste sea en el número ahora el número que él dice el circuito tiene que usar el señor hay un señor que anda diciendo que los brujos tienen etafa no son todos los brujos que tienen etafa porque yo trabajo naturalmente yo no doy dinero porque el único que da dinero dio ok y yo hago mi trabajo perfectamente para que todo el mundo entero vean el tipo de trabajo que yo estoy haciendo ahora usted viene a buscar una suerte yo se la doy usted viene a buscar un amarre yo se lo doy usted quiere está preso yo lo suelto como que usted es una gente suelta usted lo suelta yo lo suelto en qué tiempo pasa eso yo le doy lo mínimo siete días o 17 días para soltar a esa persona no me importa la distancia que te o sea una persona que tenga una causa y en 15 días antes de encontrar usted para que la venga bien con el juez tiene que tener resultados después de dios y el brujo santiago brujo santiago que tiempo tiene usted que tiene que tiempo tiene usted en esto yo tengo desde la de 11 años trabajando porque usted tiene que aceptar un cementerio no tiene falta si yo tengo mi centro pero este tipo de trabajo yo tengo que hacerlo aquí en el cementerio eso fue el reporte que yo hice que usted hace amarre a personalidades y lo usa en el cementerio ese fue el reporte que yo recibí por m mucha llamada entonces por eso fue que yo vine a este cementerio llamado a la gina sí señor así es ok 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 entonces el hombre está haciendo la imagen es dos trabajos el hombre está haciendo dos trabajos entonces vamos a ver cómo ese trabajo vamos a ver porque eso fue yo viene para que usted me enseñe como usted amarra una mujer y como una mujer amarra un hombre vamos a ver camarógrafo ahí está señores yo narro de este lado bueno empezó el amarre bueno ahí ahí está amarrando el hombre un coño bueno sé que y yo el brujo santiago hay señores son los contimentos yo no sé cuáles son que me gustaría después entrevistarlo para que él me diga a mí por cada es vaina que él dijo como se llama eso tiene que tener su nombre señor un vino de una marca bueno ay ay mi madre ah pues al revés que va a abrir bueno el hombre está haciendo suyo bueno el hombre está haciendo está preparando sus amarras señores a por la botellita y toda la vaina a por una vaina bien bueno ay señores brujo santiago eh estamos aquí en el cementerio la jina así que el hombre hace su trabajo para que los hombres amarren las mujeres y para que las mujeres amarren a los hombres no importa en el país que usted se encuentre el brujo santiago tiene poderes extraño y hace realidad todo lo que quiera ahí está el brujo santiago estamos en el cementerio la guina la jina perdón estamos en el cementerio la jina ahí está el hombre con su velone y está haciendo su truco donde tiene resultado en 24 horas ese hombre está para usted en 24 horas esa mujer está para usted brujo santiago señores el cual no usa cadena y la tiene el cual no presenta jipeta y la tiene el hombre tiene su truco es un flow 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 de brujo un brujo actualizado que uso no tiene carísimo ahí está el brujo santiago todavía está tirando una calentura eh si es algo de caliente no está bien gracias está bien no está bien ya yo llegué aquí usted dame esa entrevista creo que yo tengo la suerte porque usted no deje que a nadie se le pegue ya usted me dio la oportunidad aunque me cobró está bien no le pare venga si quiere decir algo más usted le ofreció a nuestro público que está ahí 10 consultas y quiero que usted le apoye diga su número bueno el número ya lo dijo ahorita lo vamos a poner de nuevo el vídeo tú entiendes para no bailar entonces si quiere decir un mensaje algo más ya al mundo y al público que tiene santiago porque santiago tiene público en el mundo entero no quiero que se dejen estafar de otro que lo quiera usar cuando quieran llamar santiago llámelo virgen temente para que conozcan a santiago no confíen en otro que le está lavando la mente como dice el brujo ramírez porque el brujo ramírez está diciendo otra pero no es así que todos los brujos son ladrones y que me vea él en las redes internacionales y que me llame por mi número que yo le contesto ok pero mira él dijo hablando de esto y escúseme y la crítica que se hablan que 15 días le va a poner inválido pero que te agarraran así inválido que usted piensa de eso bueno esos son sus compromisos de él pero no lo hizo usted lo hace eso yo lo hago y que entiende en qué tiempo tú pueden hacer que se hablan que inválido yo yo no lo puedo hacer de una forma el bailo choque entonces el único que lo hace dio usted trabaja con dios yo trabajo con dios sin dios no se trabaja no hace trabajo malo trabajo malo por eso trabaja con dios son trabajo para bailar yo soy santiago santiago no hace malo usted amarra una persona de un hombre que no un hombre amarra una mujer que no lo quiere por el día de usted suene malo eso no es pecado eso no es pecado porque yo amarro pero el amarre lo hace la persona que vino a hacer trabajo porque si yo le digo a usted tengo un cuchillo mátenme esa persona no los dos matando yo señor es un brujo inteligente prevelado que de santiago me convenció de acuerdo ok de acuerdo nada ha sido todo por esta entrevista señores vamos a ver el número que el dios oiga me vi en el número que el dios siempre cuando hago una entrevista siempre los números originales son lo que dice el personaje que está me entrevistando es el brujo que también entrevistando los números que dice de su labio ese porque si lo ponemos por ahí que siempre lo ponemos nos tapan el de nosotros lo ponemos y ponen otra gente y lo estafan somos topo point en el barrio aquí en un cementerio grandísimo que le dicen la gina dale para arriba